La Fraternidad Morenada, Real Señor de los Milagros, invita a ser parte de esta gran fraternidad para la fastidiosa entrada de la festividad religiosa del Señor de los Milagros. Todos los fraternos tienen muchos beneficios al ser parte de esta gigante Morenada. No se importa que hable la gente, anda, vistes, no vas a volver. Dime, dime que me quieres, morenita bella flor. Las inscripciones están abiertas para los siguientes bloques. Damas elegantes, morenas juveniles, achachis, achachis galanes, super achachis, vellos morenos y otros. Cinco personas desprestados con una verde flor. Las personas interesadas en ser parte de esta fraternidad pueden recabar mayores informes en supermercado M.I.C., Calle Rafael Kidi, con la señora Cristina Cenzano. Todos quedan invitados a ser parte de esta gigante fraternidad. Morenada, real señor de los milagros. Real señor de los milagros. No es preciso que tú llores, por ese nobelo bandido. No es preciso que tú llores, por ese nobelo bandido.